Buen día, este es un tutorial para poder inscribirnos en PlayNaya y en INCREED. Esto es necesario para todos los atletas deportistas que vayan a una universidad Naya y esto requerido para la elegibilidad y para el tema de los transcripts de la universidad desde su colegio. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir una pantalla. Muy bien. Entonces, en el buscador de Google vamos a poner PlayNaya. Nos sale esta primera página que dice MyNaya.org. Damos clic ahí. Entramos a PlayNaya. Aquí en esta parte vamos a inscribirnos. Vamos a crear una cuenta. Entonces, ingresamos nuestro email. Y lo volvemos a ingresar. No soy un robot. Voy a poner que me recuerde en esta computadora. Y vamos a registrarnos. Muy bien. Entonces, aquí nos dice que primerito tenemos que chequear nuestro email. Ok. Entonces, vamos a nuestro email. Y aquí tenemos nuestra confirmación para crear la cuenta. Entonces, damos clic en confirmar cuenta. Y nos pide que creemos un password. Ok. Entonces, vamos a crear un password. Creamos un password. Y todo está listo. Ya tenemos nuestra cuenta. Perfecto. Aquí ponemos OK. Entonces, vamos a meter toda la información primero, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poner nuestras credenciales. Aquí ponemos primer nombre, segundo nombre, nuestra fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento ponemos día. Mes. Y año. Aquí nos preguntan, ¿dónde terminaste el colegio, el high school? Entonces, aquí ponemos el país. En mi caso, como yo soy ecuatoriano, voy a poner Ecuador. Aquí nos pide la fecha de graduación cuando nos graduamos en el colegio. Entonces, voy a poner mi fecha de graduación del colegio. Mes. Día. Y año. Aquí vamos a poner la fecha en la que estaríamos ya en la universidad. ¿Sí? Entonces, usualmente hay dos fechas. Puede ser en agosto o puede ser en enero. Entonces, yo voy a poner el primero de agosto. O se puede poner el primero de enero. Depende si ustedes van al spring o al fall. Si van a spring, entonces ponen la fecha de enero. Primero de enero del año que vayan a empezar la universidad. Si es que es en el fall, entonces ponemos la fecha de agosto. Entonces, voy a hacer este ejemplo para el fall. Entonces, pongo mes, agosto, día y año. Aquí nos dice una fecha estimada de nuestra primera competencia. Entonces, lo vamos a poner el mismo agosto 15 del 2023. Si es que es para spring, igual ustedes ponen... Ay, perdón. Dice, está inválida la fecha. Veamos. Veamos cómo nos pide. 0205. A ver. Esta es la fecha de graduación del colegio. Ah, ok. No me está agarrando porque está el año muy distante, me parece. Ajá. Ya, bueno. Ponemos aquí el enrollment date. Está bien. Bien, la fecha no está válida. Veamos qué pasa. A ver, mayo. Aquí mejor escojamos. Agosto, pongamos el 10. 10 de agosto. Muy bien. Ahí estamos bien. Sí. Ahora nos piden una pregunta de seguridad. Yo voy a poner en qué ciudad naciste. Ponemos ahí la respuesta. Dice que la pregunta de seguridad será validada para identificarte. Aquí dice, ¿cómo sabes de la Naya? El LGBT Center, o sea, de este website. Entonces, ahí podemos poner... Pueden poner Naya Coach, ¿sí? Porque usualmente el coach nos pide que ya nos inscribamos. ¿Ok? Aquí vamos a agregar el deporte en el que vamos a participar. En este caso voy a poner tenis de hombre. ¿Ok? Aquí me pregunta si es que he estado en la universidad antes, desde que nos gradamos del colegio. Usualmente, la mayoría de personas no han iniciado la universidad. Vamos a poner no. En el caso de que sí hayan iniciado la universidad, ustedes ponen sí. ¿Sí? Pero voy a poner no. Agreements. Ponemos check. Aquí también ponemos... Aquí no ponemos... Check. Aquí ponemos check. Save and continue. Muy bien. Aquí es payment information. Vale $160 dólares. Vamos a pagar por tarjeta de crédito. No hay otra opción. Entonces, aquí lo que vamos a poner es... Nombre. Apellido. Ciudad. Aquí buscamos nuestro país. Ponen... El zip code. Aquí ponen el número de tarjeta de crédito. La fecha de expiración. Así. Tiene que poner el mes y el año. Sin... Sin ningún guión ni nada. Los tres números del código. Y nada más. Entonces, como yo no voy a meter ahorita ninguna información de tarjeta de crédito. Ni que me hagan el pago. Pero ustedes ya cuando hacen esto ponen guardar y continuar. ¿Sí? Entonces, obviamente a mí me va a salir que no está aprobado. Porque obviamente no están los datos bien. Pero a ustedes les va a salir que sí está aprobado. Y en la siguiente página ponen confirmar y pagar. ¿Sí? Entonces, esto ya está completo. Y con eso ya hemos acabado la registración. Y es el pago de PlayNaya. ¿Ok? Entonces, cuando ya tenemos esto listo. ¿Sí? Nosotros... Ya tenemos una cuenta. Ya está hecho el pago. El tercer paso es llenar todo lo que nos va pidiendo en Anaya. ¿Sí? Entonces, nos va a pedir fechas que estuvimos en el colegio. Hay que enviar los récords académicos. Y hay que hacer algunos pasos que nos va pidiendo. Nos van poniendo tasks. ¿Sí? Entonces, yo voy a ingresar a una cuenta de uno de nuestros estudiantes. Muy bien. Vamos a cerrar esto. Volvemos a PlayNaya.org. Voy a tratar de salir de mi cuenta. Listo. Y voy a entrar a otra cuenta. ¿Ok? Entonces, para... Para temas de enseñar. Vamos a poner... Una cuenta de un estudiante. Vamos a poner... Una cuenta de un estudiante. A ver... A ver... Estoy buscando solo las credenciales. Muy bien. Entonces, pongo aquí mi usuario. Mi contraseña. No soy un robot. Muy bien. Entonces, entro a mi cuenta. ¿Sí? Entonces, como aquí pueden ver, ya hemos trabajado en registración, en el perfil. Entonces, nos van a poner tasks. ¿No? Entonces, por ejemplo... En el primer task, nos piden toda la información nuestra. ¿Ok? Cuando nos graduamos. Toda la fecha. Todo lo que hicimos al principio. ¿Cierto? Muy bien. Otro task que teníamos era completar nuestro perfil. Entonces, desde aquí en completar nuestro perfil, nos van a pedir nuestra información personal. Nombre, apellido, género, raza, si somos latinos, fecha de nacimiento. ¿Dónde terminamos el colegio? Todo esto, lo que ya pusimos. Contacto, información. La dirección actual. Información de nuestros padres. Entonces, el colegio donde nos graduamos. Si estuvimos en la universidad también. Si es que hemos competido en la universidad. Competencia fuera de la universidad, en algún otro lado. Y listo. Entonces, ese es otro task que nos enviaron. Muy bien. Aquí nos dice que tenemos que estar en la shortlist de una universidad. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, lo que nosotros tenemos que dar es nuestro número de ID. Es este. Al entrenador. Que nos quiere reclutar. Y él tiene que ponernos en la shortlist de la universidad. Y luego nos llega una notificación a nosotros, al PlayNaya. Nosotros aceptamos. Y cuando aceptamos, ya estamos en el shortlist. Y hemos cumplido con este task. ¿Sí? Que es shortlist. Ya está completado. ¿Ok? Pues aquí está. La universidad que va a nuestro estudiante. Está aceptado. Y lo que estamos esperando, o lo que ya se hizo, son los transcripts de la universidad previa a donde estuvo. En el caso de que sea una transferencia. En el caso de que alguien vaya directamente del colegio a la universidad, no necesita este task. Ahora tenemos algunos tasks que tenemos que completar. Entre estos, están básicamente lo que es de INCRED. ¿Sí? Porque tenemos que unir la aplicación de INCRED. Luego va a hacer una evaluación de INCRED. Entonces ya están listos estos dos tasks. El transcript de Morton va directamente de la universidad. Entonces ese es un task que ya se va a hacer automáticamente igual con INCRED. Y lo que nos falta aquí, dice que tenemos que enviar los records de los transcripts del colegio ecuatoriano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se envía eso? Nosotros lo que tenemos que leer es aquí. ¿Cómo se puede mandar? Lo que se tiene que hacer es enviar por correo, el correo que nos van a dar ellos, directamente desde el colegio. ¿Sí? Digamos que me gradué en el colegio Intisana, como acá nuestro estudiante. Entonces, nuestro estudiante tiene que ir al colegio Intisana y pedirles en la secretaría o en el lugar donde hay las notas, que envíen directamente los pases de año, originales y traducidos, a esta dirección. ¿Sí? Documents.naia.org Y en el email, lo que tienen que poner es el nombre de nuestro estudiante y el número de estudiante. Este de aquí. Y en el cuerpo del email decir, adjuntamos las notas, traducciones de Luisa Escaro. Y tiene que ser desde una, desde un correo electrónico oficial del colegio. O sea, no puede ser Gmail, Hotmail, Yahoo. No tiene que ser secretaria.intisana.com.edu, lo que sea. Pero con el dominio de arroba intisana, arroba sangabriel, arroba spelman, arroba americano, etc. ¿Sí? Tiene que ser desde una, un email oficial. Entonces, con eso nosotros ya cumplimos con todos los tasks que nos piden. ¿Sí? Entonces, hasta esto es lo que es PlayNaya. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ingress. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos todo esto de Naya, tenemos que unir nuestra aplicación de Ingress con PlayNaya. Y esto es otro proceso. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a Ingress. Vamos a ver si desde esta página nos deja entrar o no. Bueno, es fácil. Vamos a Google y ponemos Ingress Evaluations. Entonces, aquí nos va a salir Ingress Evaluations.org. Entramos. Y esto es Ingress. Igual. Aquí tenemos que crear una cuenta. ¿Sí? Entonces, vamos a registrarnos. Entonces, ponemos nuestro email. Username, vamos a poner un username y una contraseña. Perfecto. No registramos. No registramos. Oh, ya está registrado. Bueno, entonces vamos a poner otra. Solo para empezar desde cero. Muy bien. Pongo mi username y mi contraseña. Ok. Muy bien. Entonces, ya estamos listos aquí. Entonces, vamos a ver mi perfil. Ya estoy. Ya ingresé la cuenta. Ahora tengo que llenar mis datos. ¿Cómo hago? Voy aquí y pongo profile. Entonces, en mi profile voy a poner mi nombre y mi apellido. Aquí buscan qué idioma prefieren. Vamos a poner inglés. No nos dan. No nos dan. Pero bueno. Aquí queremos que solo nos contacten por vía email. Perfecto. Entonces, ya estamos listos con todo esto. Ahora, lo que vamos a hacer es dar clic en My Applications. Y aquí vamos a crear. Entonces, ponemos. Nuestro nombre. First name. Aquí no ponemos nada. Nuestro apellido. Last name. Ponemos nuestro género. Aquí nos piden el mes donde nacimos. El día. Y el año. País de nacimiento. Ciudad de nacimiento. Ajá. Ahora vamos. Nuestro número telefónico. Ponemos con el código de nuestro país y el número de teléfono. Aquí nos pregunta si estamos planeando jugar en la universidad. Ponemos sí. Y aquí ponemos nuestro ID number que lo traemos desde PlayNaya. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había un número? Entonces, ponemos aquí el número que lo traemos de PlayNaya. Dice cuándo completaste o completarás el colegio. Entonces, ponemos una fecha. Digamos que yo me graduo en junio 15 de 2023. Entonces, ¿cómo escuchaste de nosotros? Ponemos Maya Coach mismo. Listo. Listo. Nada más. Siguiente. Muy bien. Aquí, ¿cuál escogemos? Ponemos Basic High School. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos piden los entrenadores y para PlayNaya. ¿Sí? Basic High School. Certificada copia. No, gracias. Necesitamos servicios más rápidos. Bueno, depende de qué tan tarde estemos en la aplicación. Pero usualmente ponemos estándar. Siguiente. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que poner nuestra educación en el colegio. Entonces, ponemos Crear. Entonces, ponemos nombre de la institución. En mi caso, voy a poner mi colegio. Tipo de escuela. High School. País. Ecuador. Ciudad. Quito. Estado. Provincia. Entonces, ponemos nuestra provincia. ¿Cuándo empecé el colegio? ¿Sí? Entonces, yo voy a poner un estimado. ¿Sí? Estamos en el año 2023. Hay que poner los últimos cuatro años. ¿Sí? Entonces, voy a poner que empecé en el 2019. ¿Ok? Y cuando empecé, empezamos en agosto. Agosto 10. Solo le cambio el año aquí. 2019. 2019. Cada uno de ustedes sabe cuándo empezó el colegio, pero hay que poner los últimos cuatro años. ¿Sí? ¿Cuándo terminamos? Digamos que me voy a graduar este año. Junio 15. ¿Estoy ahorita estudiando? Sí, ¿no? Porque me voy a graduar en un mes. Nombre del diploma. Bachiller en ciencias. O puede ser bachillerato internacional. Lo que sea. Cómo sea que salga su idioma. Credential earn. Ponemos sí. Siguiente. Muy bien. Ya creamos eso. Vamos. Siguiente. Aquí vamos a subir todos los transcripts. ¿Ok? Entonces. Ah. Voy a ir a previos para explicarles una cosa. Aquí. En donde dice credential earn. Quiere decir si es que nos dieron un diploma. O sea, un diploma de high school. Entonces. Si es que estamos todavía en clases. Entonces ponemos no. Si es que ya nos graduamos. Entonces ahí sí ponemos yes. ¿Sí? Entonces en este caso mejor voy a poner no. Porque todavía no me graduo. Porque estoy todavía en clases. Muy bien. No se cambió. Aquí tengo que poner no. Listo. Perfecto. Entonces aquí. Ya estoy listo. Vamos next. Entonces aquí me dice que. Suba los transcripts. ¿Ok? Entonces doy clic. Aquí. Attach transcript. San Gabriel. ¿No es cierto? El colegio. Entonces. Voy a seleccionar un archivo. Y cualquier archivo ahorita por el momento. Ok. Entonces. Pongo aquí. Una nota. Voy a poner. Four years. Of. High school. Porque. Son cuatro años de colegio. Y voy a poner una nota diciendo. Currently. Attending. And. Finishing. Senior year. Eso quiere decir que todavía estoy estudiando. Y que ya voy a terminar. ¿Sí? Agregamos. Perfecto. Ya está. Transcript. Submit. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestros transcripts de nuestro colegio. Siguiente. Nos preguntan. Cómo quieren. Que. Mandemos esta evaluación. Vamos a crear aquí. Y buscar. Una universidad. Donde. Queremos que lleguen. Estas evaluaciones. De nuestras notas. Entonces yo voy a poner. Buscar. Voy a poner la universidad donde ya me grabé. Veamos que está así tal vez. No. Ah. Perdón. Es que yo me grabé en una NCAA. Tiene que ser en una Naya. A ver. Una Naya. Pongamos. Indiana Tech. Ya. Entonces está Indiana Tech. Seleccionamos. Entonces. Nosotros ya. Debemos saber el nombre. De la persona que está ayudándonos en el proceso de admisión. Vamos a ponerle solo Bob Thomas. Ponemos. International Advisor. Y el email. Y el email. Bob. Punto. Tomás. Arroba. Indiana. Punto com. Todo esto me estoy inventando. ¿No? Pero. Pero. Ustedes. Si es que son admitidos. O están. Ya por ir. A Indiana Tech. O a. University of Cumberland. Cualquiera que sean allá. Entonces. Buscan el contacto de la persona que hace. Toda la. La admisión. De estudiantes internacionales. Ponen los datos aquí. Y ponen. Submit. Ok. Entonces ya tenemos una. Y podemos. Añadir. Algunas. Si tenemos dos. Tres ofertas de beca. Entonces. Si no nos decidimos todavía cuál. Seguimos añadiendo. Las opciones que tenemos. Ok. Por el momento voy a poner solo esta. Next. Muy bien. Entonces aquí ya ponemos. Ya sabemos que era el basic. Indiana Tech. Está todo muy bien. Submit. Submit. Y aquí lo que tenemos que hacer es el payments. ¿Sí? Ok. Entonces aquí ponemos. Nuestro primer nombre. Nuestro apellido. Ciudad. País. Código postal. Número de tarjeta de crédito. Expiración. Nuestro código. Y ponemos pagar. Ok. Entonces aquí están los detalles. Pagamos 95 dólares. Obviamente aquí no se va a rechazar el pago. Pero. Ustedes metiendo los datos correctos. De la tarjeta. Se verá. Y con eso será. Y con eso será. Todo. ¿Sí? No hacemos nada más de aquí. Ya cuando tengamos todo listo. Entonces cuando entremos a la página de InCred. Ponemos. Mis aplicaciones. Pues aquí vamos a ver que está ya la aplicación número tal. Me sale no pagado. ¿Sí? Entonces obviamente. Pues tenemos que pagar. Y después de ya que está todo pagado. Aquí nos va a salir una fecha estimada. De. Completar todo el. Este proceso. Y la evaluación completa. Y ahí la evaluación. Nos van a dar aquí un attachment. Que es un. Un documento. En PDF. Entonces aquí nos podemos bajar este documento. Y aparte. Este documento va a ser enviado a las universidades. Que nosotros escogimos. ¿Ok? Entonces cuando ya tenemos esto. ¿Cierto? Vamos a Naya. Y en Play Naya. Nosotros podemos conectar. ¿Cierto? Nuestro. Vamos. Ahí bien. Podemos conectar. Nuestra cuenta de Ingrid. Con nuestra Play Naya. Ok. Entonces aquí estamos en nuestro Play Naya. ¿Cierto? 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 Exactamente. Vemos. Vemos si nos deja desde aquí. No nos va a dejar. Porque como no hemos hecho el pago. Entonces mejor vamos a entrar a nuestra página de nuestro estudiante. Para enseñarles dónde conectamos. Ok. Entonces aquí donde dice Link Your Ingrid Application. Damos clic. Y aquí vamos a meter nuestra aplicación. Nuestro número de aplicación de Ingrid. Que es este. Aplicación. Ponemos copiar. Y le pegamos aquí. ¿Sí? Y ponemos Save Ingrid Application. Y ahí se conecta. Y hemos terminado. Con Play Naya. Y con Ingrid. Espero que les haya servido este pequeño tutorial. Siempre van a haber preguntas. Siempre van a haber casos diferentes. Pero esto es lo más global que se puede hacer. Gracias. 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 Gracias.